Tras idas y venidas, el aspirante a la alcaldía de Víctor Larco, Moisés Arias Quesada, anunció su continuidad en el partido de la estrella, luego que quedará afuera por no figurar en el registro de organizaciones políticas del partido aprista peruano. En la cual el jurado nacional de la elección se pronuncia sobre estos hechos, dándole la razón a las personas que puedan participar y que no tienen por qué serse disminuidas sus derechos. La parte legal, la parte técnica legal que viene a ser el personero del partido. ¿Quién le ha dicho? Que sí, que no hay ningún problema, que puedo participar en el proceso. Moisés Arias agradeció las invitaciones por parte de otras agrupaciones políticas que le propusieron unirse a sus filas para participar en la próxima contienda electoral. No se va con otra agrupación para postular a Víctor Larco. También agradecer las invitaciones que he tenido porque yo no hice público ese documento. ¿Ahora quién le invitó luego que se enteraran de que había ese problema? Creo que no vale la pena tocar los temas de quienes se invitaron. Yo les agradezco muchísimo, indudablemente son gente de primer nivel. Aunque no hay documentación formal que garantice la permanencia de Arias, este asegura ya haber conversado con el personero legal del partido, quien le habría garantizado su inclusión en los padrones. Gracias. 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 Gracias.